Semana muy positiva para el IBEX 35 que ha cerrado este viernes con una subida del 0,86% hasta 9.059 puntos, nuevo máximo anual en precios de cierre. En el tercer intento por superar esta resistencia psicológica y técnica, el selectivo lo ha conseguido en cierre semanal, lo que da más valor a esta ruptura. El índice español se ha revalorizado un 2,77% en la semana y ha ampliado su ganancia anual hasta el 12,2% impulsado por valores como Solaria, Fluidra, Farmamar, Meleajotel, Samadeus, ArcelorMittal, Siemes Gamesa o Ferrovial. Además destacamos que el selectivo español ha roto esa resistencia que tenía en 9.000 puntos y ahora los analistas técnicos de Bolsa Manía anticipan que puede subir hasta 9.300 puntos a corto plazo e incluso buscar niveles de 9.600 puntos en el medio plazo que es por donde pasa su directriz bajista principal.